Esta actividad hace muchos años que la realizamos, vamos cambiando por ahí algunas caras, pero mayormente somos los mismos. Es el voluntariado Espínola, que nace desde el Colegio Corazón de Jesús, varios exalumnos, y después está abierto a cualquiera. Acá hay exalumnos del colegio y también hay chicos que no han ido al colegio, nos hemos ido sumando. Sí, obviamente es un voluntariado católico, tratamos de darle un tinte católico, pero bueno, todos los sábados venimos a compartir más que nada con los chicos. Muy bien, ¿y cuántos profes o cuántos mayores son y cuántos chicos son los que concurren? Bueno, chicos siempre va variando, depende del día, pero mayormente serán unos treinta, treinta y cinco chicos. Por ahí hay menos, por ahí hay más. Y profes, bueno, ahora tenemos la suerte de que a través de los años fuimos formando chicos que han crecido y nos están ayudando. Y bueno, ellos también están como profes, pero seremos unos ocho, unos diez o menos profes. Muy bien. Nancy, ¿qué tipo de actividades realizan? Sí, primero, yo por ejemplo no pertenezco al voluntariado, vengo porque me gusta, me gusta participar, creo que la comunidad siempre necesita y a veces no te piden, entonces uno tiene que estar predispuesto para que los chicos te dan un cariño, un apoyo incondicional también. Ellos te responden a lo que uno le da porque es nada más que venir, dar una copa de leche, venir a jugar con ellos, hacemos actividades, le hacemos una parte que también es muy linda, que tiene que ver con la iglesia, obviamente. Y también con lo que son los valores, el acompañamiento personal que a veces los chicos sin pedírtelo también lo necesitan. ¿A qué hora comienza todo? Y venimos ahora a las dos de la tarde hasta las cuatro, depende, a veces los chicos te demandan más tiempo, uno tiene más ganas de quedarse, menos, depende del día como está. Porque a veces podemos hacer actividades al aire libre y a veces tenemos que estar adentro. Bien. Así que bueno, pero eso es, estar, acompañar y compartir. Muy bien, y dentro de las actividades, por ejemplo, ¿cuál se puede mencionar? Digo, hay mucho juego aquí, mucho lúdico. Hacemos mucho, sí, mucho lúdico, mucho fútbol, eso ellos están desesperados por hacer. Chicas y chicos, todos. Chicas y chicos, sí, mezclamos todo y ellos viven con la pelota en los pies, esa es una realidad. No, hacemos, por ahí llegamos, hacemos alguna actividad de algún cuento que se trate de valores o alguna actividad, por ejemplo, si hay alguna, no sé si es justo la Virgen de Guadalupe, trabajamos sobre la Virgen de Guadalupe, Navidad, por ahí salimos a los geriátricos, vamos a visitar a la gente, Pascua también, que son fechas más que nada de los católicos importantes, tratamos de recalcárselas. Por ahí hay otras religiones y siempre ellos están dispuestos a escucharnos y podemos charlar. Y después, bueno, se toman la leche, comemos unas masitas y después ya nos vamos a jugar al fútbol, al gole. Bien, ¿los padres participan también? ¿Les preguntan cómo se portó? ¿O los dejan en las manos de ustedes? Sí, mira, mayormente uno trata de que si vemos alguna realidad es que los padres estén informados, pero en realidad uno no se involucra mucho con ese tema porque cada familia se maneja como puede. Y uno lo que hace es un acompañamiento, no va a cambiar, no vamos a cambiarle la realidad que tiene cada uno tampoco. Pero otra de las cosas que también, como decía Lucy, hacemos por ejemplo, festejar el Día del Niño, el Día de la Familia, que hay cosas importantes, más allá de la parte religiosa y por ese lado de los valores y del acompañamiento que uno les puede dar. Muy bien. La última. Sirven copas de leche, hay unas masitas. ¿Cómo se sostiene esto, Lucy? Bueno, la verdad que San Carlos tiene una enorme convocatoria en cuanto a lo que nosotros pedimos, ellos siempre, la gente colabora. Es más, sin pedir por ahí cualquier negocio que le sobran cosas o que tiene para dar o que quiere dar, nos llaman por teléfono y nos avisan. Nosotros vamos a buscar más cita, hemos ido a varios locales de San Carlino. La gente en eso predispuesta totalmente. Bien. Más allá de las amistades. Más allá de las amistades, ni hablar. Y nosotros también, a través de los años, lo que hemos logrado es que los chicos sientan parte, se sientan parte de la casita y la logren cuidar. Que al principio nosotros veníamos y ellos no sentían que la casita llorara la ordenan, la limpian, qué sé yo. Cuidan los elementos. Cuidan los elementos. Hoy en día se puede jugar a la pelota sin peleas, por ahí hay una pelea, pero bueno, hemos logrado que ellos conversen entre ellos, hemos trabajado mucho de estos años eso. Bien. Y en la casa, imagino, ya hay una cuestión de pertenencia, que los chicos la cuidan como si fuera la casa propia y lo que pasa es que es la casa del barrio, ¿no? Sí, además, como decía Lucy, también con todo el apoyo que tenemos de la gente, ellos cuentan con muchos elementos. Hay juguetes, hay disfraces, no solamente la pelota o lo que puede ser del aire libre. Hay mucho material para trabajar en lo que es cuadernos. Cada chico tiene su cuadernito, como una carpeta, donde ellos esbozan y largan todas las emociones, lo que ellos quieren. Y uno, obviamente, siempre le tira un tema y ellos después expresan, ¿no? Muy bien. Pero tiene eso, que también cuando uno dice, no solamente es la copa de leche, si la gente, por ejemplo, quiere acompañarnos con leche, masitas, nosotros no es que pedimos, pero también se gastan los colores, los cuadernos, así que uno siempre necesita materiales. Muy bien. Ahora sí, para finalizar, ¿vienen de otros barrios también o solamente los chicos de Guadalupe? Bueno, vienen, sí, vienen de acá del barrio Guadalupe y vienen del barrio La Ladrillería, allá atrás, y por ahí alguno del barrio este. Muchas veces se conocen del club y se invitan, entonces, bueno, acá tenemos, pero más que nada acá el barrio tiene muchos chicos. Muy bien. Chicas, felicitaciones por esta tarea solidaria. Muchas gracias. Gracias. Ojalá que sumemos más gente. Ojalá, ojalá. Muchas gracias.